La doctora Molino, el doctor San Juan y el doctor Leal, tres camaristas prestigiosísimos de Tucumán, de la Cámara Federal de Operaciones de Tucumán, quien tiene a su cargo el control del juzgado federal tanto de Tucumán, Santiago del Estero, como de Catamarca. En este caso debemos hablar del antecedente de la maniobra que intentaron hacer con la huelga de hambre de Bacchiani. Ustedes vean que el diario El Ancasti saca un titular diciendo que Ademar Bacchiani estaba haciendo una huelga de hambre quejándose de la Cámara Federal de Tucumán. Y esto debe alertarnos porque no es nuevo. Permanentemente hay este tipo de maniobras dentro de la causa, utilizando al medio ultraoficialista El Ancasti, en este caso para darle un mensaje a la Cámara Federal de Tucumán, a sabiendas de que los camaristas iban a venir a realizar un trabajo en Catamarca, que es el que están realizando ahora. Si debemos calificar la causa Ademar y la causa RT, dentro de los 25 años de experiencia profesional que tengo litigando en todos los tribunales del país, esta causa es un bochorno total y absoluto. Y vamos a algunos ejemplos concretos. El primero de ellos, las recusaciones. Este querellante recusó al secretario, al entonces secretario Luis Baracat, y al prosecretario Córdoba. ¿Por qué los recusé? Porque sus hermanos, según nuestra información, eran inversores de Ademar Capital y presuntos poseros. ¿Saben qué es lo que ocurrió? Nos rechazaron la recusación y nos iniciaron una denuncia dentro del expediente donde nos amenazan con sanciones. Es decir, el juez, Miguel Ángel Contreras, prejuzga. O sea, él ya está tomando una posición. Yo no puedo investigar ni pedir que se investigue como querellante el hermano de Córdoba o el hermano de Baracá, si fueron o no fueron poseros porque el juez se enoja. A lo largo de la causa fue ocurriendo esto y sigue ocurriendo. Ahora vemos que la víctima pasaría a ser la Cámara Federal de Tucumán con una maniobra totalmente armada a todas luces donde aparece de repente Ademar Baquiani diciendo voy a hacer una huelga de hambre porque la Cámara Federal de Tucumán no resuelve. No dice nada el juzgado federal. ¿Quién lo titula? El Ancasti. Lo mismo ocurre cuando lo denuncian a AIDAL. Lo mismo ocurre cuando a ellos les conviene. Y hay un punto clave. El punto clave que hace desastrosa esta investigación primero es que no se haya encontrado un centavo. Y la plata que se encontró, no por trabajo de la Justicia Federal, sino en este caso por el accionar de la policía de Huacra, 95.000 o 97.000 dólares, ¿qué hizo la Justicia Federal? No investigó si ese dinero provenía del lavado de activos. Y hay algo que la gente y el periodismo no lo sabe. El fiscal Rafael Bey Ruiz junto con esta querella pedimos que se lo procese a Pablo Olmi, Pablo Olmi casado con Verónica Merep, Verónica Merep hermana del Oso Merep, secretario del fiscal Santos Reynoso. Nosotros pedimos que se lo procese a Olmi por lavado de activos. ¿Saben qué hizo el juez? No lo procesó por lavado de activos. Entonces se apeló, la fiscalía de Bey Ruiz apela esa posición totalmente absurda del juez federal, protectora de Pablo Olmi, y está en la Cámara Federal de Tucumán. En este momento, conforme al onceavo informe de la ruta del dinero al que pudimos acceder gracias a nuestros especialistas que ya fue presentado, aparecieron nuevos medios probatorios, por lo que presentamos un escrito de ayer a la noche solicitando que se lo procese por lavado de dinero a Pablo Olmi. Una consulta. ¿El dinero está, no está, se mueve, no se mueve? ¿Hay herramientas que puede tener la justicia federal como para dar con este...? Mire, los informes de la ruta del dinero comenzaron a hacerse en el mes de abril del año 2023. ¿Sabe usted cuándo comenzaron a trabajar los peritos elegidos por el juez Contreras para comenzar a intentar investigar si había plata en mayo del 2023? O sea, esta querella con una causa armada, la causa que nos armaron en diciembre del 2022, nos imputaron en febrero del 2022 para que dejemos de investigar. Ahora, nosotros golpeados, sin los medios que tiene la justicia, logramos hacer 11 informes en la ruta del dinero donde se van detectando 250 millones de dólares. Y alertamos en el décimo informe de que estos presuntos delincuentes estaban utilizando una tecnología de mixer o licuadora para comenzar a que la plata desaparezca. ¿Qué hizo el juzgado ante eso? Nos pregunta o nos exige que nosotros le digamos quiénes son los que nos hacen los informes en la ruta del dinero y qué tecnología nosotros utilizamos. Es decir, teniendo la justicia federal, el manejo absoluto de gendarmería, de la policía federal, de la UIF, de la Procelac, todos los elementos estatales, o sea, la justicia federal tiene una Ferrari y nosotros tenemos una bicicleta. Con esa bicicleta nosotros hemos encontrado 250 millones de dólares y esta gente nos quiere hacer creer que en dos años y medio de investigación no han encontrado un peso. Eso no se les cree a nadie. Por eso yo dije claramente en una oportunidad, cuando la justicia no investiga o es inútil o es cómplice. Hay una de dos. Y acá es muy claro un punto. Además, Bacchiani, hay un audio que se reparte por todo Catamarca y el país, dice, escuchá, ya tengo blindaje, lo hemos escuchado todo al audio. A eso se suma una declaración de Saray B. Garcés Rusa, socia de Bacchiani y esposa de él, donde dice, a mí ya me dijeron que estaba todo arreglado. También habrá en su momento que investigar si es que hubo coimas o no hubo coimas o con quién dicen estos que arreglaron. Porque nosotros venimos viendo que ya han transcurrido dos años y medio. Los únicos pagos que se hicieron se hicieron en mayo del 2022 sin ningún tipo de problema. Se frenaron esos pagos y después viene la justicia. Que aclaremos algo. El juez federal Argibay de la causa RT y el juez federal Miguel Ángel Contreras no han delegado la investigación en el fiscal Bairui. No está delegada. Por lo tanto, son ellos los que patean el penal y los que lo atajan. Ellos investigan y ellos decretan. Para nuestra querella, la plata está. Hay una maniobra muy clara por parte del gobierno de Raúl Jalil, que me lo dijo a mí el 10 de mayo del 2022 en la Casa de Gobierno, de que no se investigue el lavado de activos, de que no se investigue los funcionarios, de que no se investigue la fortuna de plata de corrupción política que iba a parar a estas cuevas. Por eso el caso del ministro Rojas no es investigado, que nosotros pedimos que se investigue si salía plata del Ministerio de Desarrollo Social e iba a parar a la financiera de Ademar. Todo eso, entonces, ¿cuáles son las posturas? Nuestra querella dice acá está la prueba, tenés 250 millones de dólares que tenés que ir y capturarlos para devolverle a la gente. No mueven un dedo. Y allá tenés una quiebra armada donde hay un millón de dólares armada por el gobierno, manejada por jueces provinciales, nadie la investiga y nadie dice nada. ¿Quiénes impulsaron esa quiebra? Esa quiebra la impulsa un abogado que trabaja para el gobierno de Catamarca que es Ángel Granizo que, oh casualidad, es el mismo Ángel Granizo que viene y me arma la denuncia a mí. Que cuando yo vengo y lo denuncio a Ángel Granizo en la Fiscalía de Santo Reynoso por estafa procesal, ¿saben para qué día me citaron a mí que venga a ratificar? Un día feriado. ¿Saben qué día me dijeron a mí que tenía que venir a la declaración testimonial de la mujer del doctor Angelina que yo la pedí? Me dijeron que venga un lunes, la suspendieron, me hicieron viajar 500 kilómetros y la hicieron el martes. Ese jueguito es el mismo jueguito que están haciendo ahora con la huelga de Bacchiani, atacándola a la Cámara Federal y de todas maneras buscando de que uno no pueda acceder al dinero de ninguna manera y deba conformarse con estas quiebras que van a ser denunciadas por fraudulentes. Doctor, le consulto de nuevo la visita de los camaristas de Tucumán a la provincia de Catamarca. ¿Cuál va a ser el objetivo fundamental? El objetivo fundamental de la Cámara es hacer un control de auditoría en ambos juzgados. Atento a la repercusión y relevancia que tienen las causas de estafa y el escándalo nacional que implica, ustedes han visto el otro día en medios nacionales y repercutir el tema de la denuncia que hicimos contra García Moritán es un bochorno como se está manejando la causa de estafas de Catamarca, pero un bochorno absoluto. No se ha citado a ningún intendente, no se está investigando a ningún funcionario, se está encubriendo directamente el lavado de activos y esto va a dar lugar a denuncias penales que van a llegar en su momento y ustedes no se olviden que el otro día se viralizó un juicio el de María Soledad Morales tristemente célebre donde un juez fue a declarar bueno, en el juicio oral también van a ir a declarar jueces entonces no se puede tapar el sol con el dedo. La Cámara Federal de Tucumán a mi criterio vino a poner coherencia y orden que si hay una orden del gobierno de la provincia de Catamarca en este caso de Raúl Jalil de que no se investigue a su hermano el tronco de que no se investigue a los funcionarios bueno, que dejen de joder con ello y comiencen a trabajar como corresponde.